...y se están llevando... ...no señor, esto ni siquiera lo usamos, ¿para qué lo usamos? ¿para qué? si es electricidad, lo tiramos con el mazo, por favor... bueno pues si pueden arrobar asuntos internos, es el oficial L. Campos... ...nos está robando las cosas, caballero, venga sus cosas, ¿dónde el señor? no, esos son los oficiales, estaban los amarillos, eran los de Kirchner... no, no estaba ahí, pues bueno, vamos a tomar las placas que más podamos... ...para poder arrobar asuntos internos, ¿por qué? no me, no me permite, permita... ¿usted me vio? Código Penal Federal Capítulo 10 Cohecho Artículo 222 ¿Cometen el delito de cohecho? Fracción 1 El servidor público que por sí o por interpósita persona, solicita o recibe ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Al que cometa el delito de cohecho, se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación, exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Se impondrán de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o las dádivas entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Están hablando con él. Ese cliente es... Ármala de jamón. El ayuntamiento les otorgó a la empresa... Bueno, igual... Están hablando con él. Ese cliente es... Ármala de jamón. Si no existe una autorización de mi parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Aquí tú estás violando una garantía y un derecho constitucional de la privacidad de la persona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tú, tú estás violando mí. Y te estoy pidiendo de favor. Bueno, pues, estamos aquí en la colonia Narvarte, en Benito Juárez. Estamos tratando de quitar estos reeles. Estamos en la brigada de tubo, por si se quieren escuchar, comprénganse. ¡Cuidado! Necesitamos más manos. Saludos desde Cuernavaca. Hasta ahorita está todo bien, no hemos tenido ningún problema. Por ahí nos han preguntado, pues sí, acerca de por qué los quitamos, pero cuando se les dice el artículo y todo, pues decir que no hemos tenido mayor problema. Esperemos que así termine esta brigada sin ninguna novedad. Y, pues, bueno, le estamos dando con todo. Hasta parecen campanadas, ¿no? La misa. Sí, somos muy, muy poquitos. Como digo, está en falta de manos. Pero aquí estamos y no quitamos el dedo del camión. Bueno, en la ciudad de México, en su casa, no nos periscopamos en esta noche. ¿Qué tal? Pues parece que hablamos demasiado rápido. Hace unos momentos decíamos que no había pasado nada. Ah, no, 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 no. Ah, pues a lo mejor si quiere hablar con la señorita adentro o no. ¿Mande? ¿El lobo? Un robo, un robo. Ah, un robo, no. ¿No? No, no. ¿Cuál es su nombre? A lo mejor. Están preguntando por un robo. Pues, no sabemos de qué se trata. Digo, a menos que nos hayan acusado de que nos estamos robando los tubos, pero no nos ha dicho nada. El oficial llegó una patrulla, llegó una moto, llegó una camioneta. Vamos a ver. Digo, por aquello de, por cualquier cosa. La camioneta que llegó, es aquella, es, este, una camioneta con placas. Con placas DF-939S1. Buenas tardes, por cierto. Tardes o días, ¿no? Sí, días, todos los días. Sí, días, todos los días. E... DF-939S1. Allá también llegó otra unidad. Que, bueno, pues aquí nos... Se le avisó al sector que estábamos haciendo esto. No creo que haya ningún problema. Oficial Pansón, sí. Sí, ahorita vamos a regresar por esta misma calle y pues vamos a aprovechar para dejar unas estampas. Porque si hay muchísimos coches, gandallas, quitamos ahorita una camioneta del metro. Que iba ingresando y pues se molestaron porque yo creo que todos los días se estacionan ahí. No se les permitió estacionarse. Pero vamos a ir. Vamos a volver por nuestros pasos pegando estampas. Vamos a ver al gallo. A ver. A ver qué le dicen. Sí, no creo que pase a mayores. O sea, si alguien... Alguien hizo de un robo, pero pues no sabemos. No hemos visto nada. Ni hemos visto nada. Digo, no lo queríamos nosotros, pero gracias por la experiencia. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Les gustó mucho más. Saludos al oso. Un robo a transeúnte. Pero pues bueno, cuando alguien denuncia un robo, sale al ver las patrullas, pero nada. No se ve que alguien salga. Saludos hoy. Si se quieren unir, pues estamos aquí en... La calle Cuauhtémoc, número 705, entre Luz Aguñón, por el cerca del metro de Cefía, a una cuadra del metro de Cefía. Aquí casi se le va de... Se le va de lleno. El anuncio de hospital. Cervinería, a ver, vamos a ver. Ah, ya, ya. Sí, casi se nos pasa. Ahorita lo... Ahorita lo retiramos. Si no, pues también los dejaremos a la delegación, porque son dos. Son dos. Allá atrás vimos uno igual. Ese estaba muy peligroso, porque era un espectacular... Con... Que tenía electricidad, entonces... Ese lo vamos a dejar a la delegación. Pero... Este... Pues este yo creo que sí. Sí lo retiramos nosotros. Vamos a ver. Bueno. Pues no pasó nada. La ciudad de México es tu casa. Nos perispocamos más tarde. ¿Qué tal? Pues aquí, este... Ahora sí hay problemas. Ahorita lo vamos a arreglar. Y yo le levanto cargos. ¿Qué subo suave? ¿Qué subo bien? ¿Qué subo bien? ¿Qué subo bien? No me interesa lo que me diga. Señor, ¿quiere que lo dejemos así? Lo necesitamos. Miren, hace... ¿Sus cosas por quién? ¿Por quién? Ay, perdón. No, eso no dejó. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde este de atrás, oye? Ahí carajo, piénsenlo. ¿Quién tiene el zitten? Piense un poquito. ¿Está cerrado o qué? Bueno, lo desahamos. No lo desahamos. No me interesa. ¿Viene a petición? A petición mía. Bueno pues parece que nos vamos al Al cívico A petición de parte Si pueden arrobar Ahí Ahorita vemos se están llevando Algunos miembros No nos están subiendo a todos Es la unidad DF916S1 De Narvarte Álamos Y se están llevando No señor Esto ni siquiera lo usamos Para que lo usamos Para que Si es electricidad Lo tiramos Con el mazo Por favor Bueno pues si pueden arrobar Asuntos internos Es el oficial L. Campos Lo voy a presentar Al cívico Nos está robando Las cosas Caballero Tenga las cosas ¿Dónde el señor? El señor No, esos son los todos Estaban los amarillos Estaban los de aquí No, no estaba ahí Pues bueno vamos a tomar las placas Que más podamos Para poder arrobar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Permita No, no, no ¿Usted me vio? ¿Usted me vio? Sí ¿Usted me vio? A petición del señor A petición del señor Va Déjala Deja conmigo esto Bueno ¿Va qué son sus cosas y ustedes? Bueno ¿Va qué son sus cosas y ustedes? No Eso no es mío Y este Si usted lo sube Pues bueno Vamos a proceder Por asuntos internos ¿Eh? Así Deja la memo ¿Así? ¿Así? Sí Deja Deja la mano Para allá De favor A mí La va a llevar Vamos a servir Esa onda La varilla Que la salamos Toda la vista Bueno Bueno Pues ese es el especial Ecampos M ¿Me puede dar su número De correcto oficial? ¿Me puede darse un número De correcto oficial? ¿Me puede darse un número De correcto oficial? Con cuidado Con cuidado Me está estimando Con cuidado Con cuidado Me está estimando Dejarme Primero quitarme ¿No? Te estás grabando Antes de recorrerte Es que aquí hay más cosas Es que aquí hay más cosas O sea Ya no Si se voltea Se tira la gasolina Ya 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 Se vaya a la ropa ¿Tiene el acusante Oficial López? Sí Que se suba también ¿No? Sí Por fin Oye oficial López ¿Ahí va a ver? Cuando hacemos lugar No se vaya a quedar Oficial 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 ¿Cuál es? Oficial Laca Oficial ¿Cuál es? Oficial López Oficial López Oficial López Pues nos están acusando A petición de parte No sé cuál es el delito No me han dicho El delito Por el cual me descubrieron No, no, no No, no A esto me lo toque Porque no puedo robar Por el número de 20 No puedo robar A esta no ordenada A la oficial Sí, no te preocupes Gracias No me lo toque No lo toque A la señora Oficial López A la señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la señora Esa es de edad Y el otro es menor de edad Así que no hable con Franco Sí, está Ale Franco Jorge ¿Por aquí está el Dix? No ¿Por aquí está el Dix? ¿Por aquí está el Dix? ¿En la camioneta? No ¿Dónde deben ustedes? ¿Eh? Somos vecinos oficiales Somos vecinos organizados Y estamos liberados Bueno, pues vamos a salvar Un poco de pila Para poder transmitir ¿Nunca se ha pegado Con un tubar esto? Ahorita No, no nos han No saben que se haya llevado No nos han leído Nuestra cartilla de derechos Que se supone que es antes Pero muchos peatones Antes Sí No, no, no A ver si ya nos vaya A caer Aquí también No, ok ¿Pero ya que no íbamos Allá atrás? ¿A venta? No nos han ¿Vamos a Parque de los Venados A BJ1? Vamos a Parque de los Venados A BJ1 La delegación Benito Juárez Porque van a acusar Que de daños Y de escándalos En la vía pública Ahí Que veniante ¿No? Usted lo dice No, no, no No, no No, no No, no Exactamente ¿No se ha pegado Tipos? ¿Sí? ¿Era del hospital? Creo que sí El señor que nos está pisando Pues era un vecino Tendrá que comprobar Que todos estábamos Golpeando O haciendo ruido Y pues también Sí, también ya lo dejó limpiar Este Ajá Lo que habíamos Este Porque pues Fue una detención Una detención arbitraria Totalmente Porque pues Simplemente empezaron a señalar A mí no me habían señalado Hasta que empecé a grabar Porque son obstáculos Para Los peatones Para No nos han leído Nuestra Carta de derechos No nos se llevaron a todo Venimos en la camioneta Este Veloz y pedo Veloz y pedo Memo Irapam Donatiu Los peatones También los peatones También los peatones También los peatones Estaban juntados Muchos compañeros En notas de regalación En notas de regalación En notas de regalación En notas de regalación No tienen que estar ahí Van pasando por las calles Y van haciendo operativos Y van grabando las calles Quitando camos Quitando cubretas Hablando así De Estábamos cubretas Es decir Lo que está construyendo Los peatones O Los que apartan lugares ¿No? Y esto también La policía Madre La policía La policía El libre tránsito De peatones Y de todo eso Por eso Pero hay algunos vecinos Los que no les gusta mucho Porque son los Que los instalaron Y pues se sienten Como que si fuera Es su propiedad Pero es vía pública Está prohibido instalar Vía pública No, si lo instalaron No por algo No, no tiene un permiso No, no tiene un permiso No, no tiene permiso Ni de la delegación Ni de la ciudad Nadie tiene autorizado Poner este tipo de obstáculos La única Que los tienen autorizados Es la Secretaría de Seguridad Pública Bueno, pues ya llegamos acá A BJ No hay un diablito Ah, yo no te digo El diablito Pues no nos han No nos han leído Nuestras cartas De derechos A nadie No nos dijeron Por qué nos detuvieron Todavía No hay ningún negocio No hay ningún negocio Soy voluntario ¿Hay voluntario? Sí Somos voluntarios Somos voluntarios Pues bueno Ahí está Uno de los rieles Que se retiraron Ahí viene el otro El oficial de cáncer El oficial de cáncer De flaca 82-55-32 Ok El fue el oficial Que me subió a mí Que no me leyó Mi carta de derechos Ni por qué estoy detenido No hay parte acusadora Entonces Pues somos libres De irnos Se supone Ahí se pueden Arrobar asuntos internos Saludos a la brigada Desde acá De Benito Juárez A la brigada de Nesa Por eso apegados Ustedes Si van a remitir a alguien Veanle sus derechos Díganles por qué Porque todo eso Entra en la denuncia ¿Dónde estás? Porque todo eso Toma conocimiento De los asuntos internos Ya pasé El oficial J. Alcántara Número de claca 85-70-22 Él llegó En la unidad DF-410-S2 De Narvarte Álamos Nosotros veníamos En esta Que es la patrulla DF-916-S1 Si así es Nos gustaría Si poder Hacernos Ya que no hay Ya que no hay Parte acusadora Pero ¿La obstrucción De paso peatonal? ¿Por qué nos remitieron? ¿Cuál es la La gestión Es invasión Paso peatonal Exacto Ah ok Correcto No fue por Petición De que Ruiden el hospital Todo lo que decía El vecino Nos están informando Que Pues la falta Cívica Que cometimos Obstrucción De vía pública Con la planta Efectivamente Si lo estábamos haciendo Y pagamos nuestra multa Gustosos Nos hacemos responsables Por supuesto Nos ayuda Así es Hasta la gusto Ser detenido Y gustoso Paga uno la multa ¿No? La plantota Ahorita venimos Por eso ¿No? Si claro Claro Si Aquí hay un Un compañero Ya aquí Ya está Tenemos conocidos En BJ1 Conocidos civiles Por supuesto Así es Deberían de 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 hacer esto Con todos los Franeleros Todo Pero bueno Sabemos que no Estábamos Haciendo algo Malo A lo mejor Si 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 hay una parte Acusadora De Que estábamos Obstruyendo la vía Pública Pues por supuesto Que pagamos la multa Pero bueno Pues nada más A esa persona Salió Y se quejó Por Porque le estábamos Cortando sus tubos Incluso ahorita Aprovecharemos Para Ponerle también Su Bueno Que le pongan Tantos Bueno Vamos a cortar Ya estamos Dentro del Cívico Vamos a cortar Bueno Pues estamos Aquí en las galeras Por la obstrucción De la vía Pública Es Increíble Primero Nos detuvieron A petición De parte La parte Acusadora No llegó Ahora estamos Ya detenidos Digo Espero que no nos Paguen a la silla Eléctrica Después Pero Pues es increíble El juez No quiso ver Los periscope Primero nos dijo Que así De rápido ¿No? Pagar la multa Nos dijo ¿Quiere pagar La multa Rápido Y ya se van? O lo hacemos La vía difícil Pára las multas Cuentra el arresto O Si el juez no dijo Paga la multa Cumplen el arresto Y ya se pueden ir Es la vía rápida La vía rápida O la vía corta O sea Estamos en declaración Y ya Que procede Que bueno Pues lo que va a proceder Es que Como no quiso Aceptar los videos Si va Si nos toma Presentados Este Perdón No No nos puede Los oficiales No nos presentaron A petición de parte Sino los que nos están Presentando Por Enflagrancia Enflagrancia Obstaculizando la vía pública Con un marro Y con mi persona Con un marro Y con nuestras personas Si están pagados en la banqueta Eso está obstaculizando Los policías Así es Somos cuatro Los que estamos aquí Es Memo Irapam Tomatiu Y yo El padre Yumi No hay parte acusadora Los policías Son la parte acusadora Nos agarraron Enflagrancia Detenidos O sea Si tú te paras En el metro A ver algo Estás obstaculizando La vía pública Y cuidado Si traes una carreola O algo Voluminoso Nunca nos pidieron Que llegáramos A la vía pública Nos llevaron a la patrulla Nunca nos dijeron Nuestros derechos Nunca nos dijeron Por qué veníamos Y hasta que estábamos En la patrulla Un policía Nos empezó a decir Ah, vienen por Escandalizar Por obstruir Y afectación de parte Pues estas son Estas están muy bonitas O sea Me siento como En la suite presidencial Porque cuando Cuando nos bajaron Allá en el Ministerio Público Pues estábamos Este Había Mierda Por todos lados Perdón la palabra Este Era Realmente Insoportable El olor Pero bueno Aquí estamos Ya Ya llamamos Asuntos internos De hecho Yo los llamé Y me dijeron Que pues me tengo Que presentar Después O sea Que el juez Es quien Determina Y pues Después Mañana mismo Iremos Para resolver Esto A Asuntos internos Bueno Pues nos encontramos Para los que se acaban De conectar En En el juzgado Cívico De la delegación Benito Juárez Y pues bueno Si Tenemos Dos placas De por lo menos Cuatro Cuatro De las policías En el periscope Hay más En el periscope Hay más Pero pues si Esto es una Ineptitud De las policías Porque pues Cuando no llegó La parte acusadora Pues ni modo De dejarnos ir Y dijeron Pues ya que estamos aquí Los presentamos Por obstrucción De la vía pública Como no Pero por algo Los presentamos El asesinato De Kennedy Ya lo resolvieron Pero bueno Ahorita Ahorita vemos Como salimos Lo más seguro Es que vamos a tener Que pagar la multa 700 pesos No quien sabe No se de cuanto Será la multa Pero No nos dijo De cuanto era la multa Si queríamos hacerlo rápido No dijo de cuanto era la multa Y cuantas horas No cuantas horas Ah Es un doble No Es como multa O al resto Pero no nos dijo De cuanto era Ni la multa Y cuantas horas Se lo haces Pues ahorita Que traigan A los otros dos compañeros Pues Haremos aquí Una Una fiesta Pero bueno Vamos a ahorrar Un poquito de pila Y ahorita Les decimos Que pasa A ver si pueden Arrobar A los asuntos internos O a la ¿Cómo se llama? Por lo menos Los que regulan Los ministerios públicos Ya nos traen Las evidencias En disco Están bajando ahorita Los periscope Para poder presentarlos Para que sea su obligación Del ministerio público Perdón Del juez cívico Que sea Es su obligación Resulta que Según él Hay una ley Donde no puede ver Los videos De tu teléfono Pero si te los tienen Que resubir En el disco Entonces Cuando Para que sirva Como de experiencia Para las próximas brigadas Si te detienen Y hay periscope De por medio Alguien que vaya rápido A quemar un disco Y que lo traiga Como para presentarlo Como una evidencia Pero nos detuvieron Por obstaculizar La vía pública Estando en brigada Retirando tubos ¿La cámara? ¿Cuál cámara? ¿La cámara de gas? Bueno Ahorita nos vemos Capaz que nos quitan El teléfono Y lo acabo de comprar Entonces Nos vemos No, es la ciudad de México Es que pasa La cárcel del juzgado La cárcel del juzgado Cívico también Y pues Nos periscopeamos Más tarde Sale Gracias Bye Bueno pues Aquí estamos Con los peligrosos Criminales Por Obstaculizar La vía pública Unos brigadistas Mastrencos Estamos Pues en espera De la resolución No aceptó Ninguna prueba El juez No quiso ver Los periscope No nos tomó Las hojas De entrega De la delegación Muchas Muchas irregularidades Las que Ha habido aquí Por supuesto Fuimos detenidos Por un motivo Y nos bajaron Con otro motivo Nos presentaron Con otro motivo No llegó el acusador No llegó la parte acusadora Entonces Pues mañana Mañana nos estaremos Presentando Unas huesos internos Para aclarar Todo esto Mientras Pues Ahí si nos pueden traer Una pizza O algo Unas tortas Unas retras Escuros Un pastelito También Porque es mi cumpleaños No no es Hoy cumplo 18 No pero gracias Por apoyarnos Y pues aquí estamos 50 centavos Que con la casa Ya se dio Para la prueba Seguimos cigarros Para usarlos Como moneda De cambio Aquí Para comprar Protección Entonces Pues este Creo que si Nos van a dejar Aquí un rato Como un escarmiento ¿No? Por liberarlo Por liberar La vía pública Pero pues bueno Esto no nos detiene Estaremos mañana El lunes En la rodada Liberando más Vía pública Y pues En próximas brigadas Seguimos quitando Todos Seguimos quitando Todos Esto no No se va a quedar así Entonces Pues bueno Las galeras Del Del juzgado cívico Los separos Los separos Las galeras Son este Son Son una suite De cinco estrellas Comparado con las Del ministerio público Entonces Te mandan saludos Samalit Desde Tlalpan Que no Samalit Y pues bueno Los separos Del cívico Son tu casa Nos periscopeamos Más tarde Bueno pues Estamos aquí En la delegación Benito Juárez Pues ya Ya salimos Todo en orden No responsables Como siempre Entonces Pues aquí Estamos hablando Del periscope Pero bueno Es Parte Parte esencial El documentar El trabajo Informar Lo que hacemos Y también Que el mundo Sepa Que si nos plantan Evidencias Y dicen Cosas Pues no tenemos Responsabilidad Y siempre salimos ¿No? El Gandaya Que se quiere aprovechar Pues nunca se sale Con la suya ¿No? Entonces Aquí estamos Poderando El Antigandaya En Benito Juárez Pues Salimos Sí Sí, sí, sí Vamos a ir Por el Gandaya Nunca llegó aquí Los policías Oficiales Los oficiales Gandaya Vamos a ir Tras ellos Mañana Vamos a ir Asuntos Internos Pues para que no Lo vuelvan a hacer Que vean Que vean Que si pasa algo Que hay gente Que Que levanta la voz Y dice No te permito Que me hagas esto ¿No? Porque si no vas Si no denuncias Pues tú te conviertes En parte De ese problema Y los policías Lo siguen haciendo Nos devolvieron todo Este Se fueron riendo Los policías Nos dicen los compañeros De que A ellos Les avisaron Que nos íbamos a salir Ya No responsables Pero Este Pues sí Mañana Mañana A ellos Les informarán De asuntos internos Pues que tienen Una queja Arriba Las chivas Por supuesto Pero bueno La ciudad De México Es tu casa Nos periscopiamos Más tarde Mañana De noche En Asuntos internos Bye La ciudad De noche De noche De noche Gracias.